¿Se metió que la menta o no? Mastico, venga. ¿Habéis visto lo que tengo aquí? Pero eso es en paragoso, eh. ¿Es en paragoso? Lo has comido todo. ¿Cómo está? Está rico. Pero, ¿día algo? A ver, ¿cuál es la menta? ¿Cuál dirías tú que es la menta? Esta. No, esa. Ah, mira cómo la reconoce. Muy bien. Esta es la menta. Y esto lo vamos a utilizar luego para el atún. Hola. Bueno, ahora vamos a seguir cocinando. Pero ¿verdad que no se ha quedado la cocina así como un poquito sucia? Os voy a contar un secreto. Pero esto no lo sabe nadie, eh. Poner aquí la mano y prometerme que no se lo habéis contado a nadie. Lo prometido. Mirad lo que pasa. Tengo unos seres, unos amiguitos, que me lo limpian todo rapidísimo. Sí, anda. Atento. ¡Hala! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Habéis visto? Venga, vamos, que ya lo tenemos todo preparado para seguir cocinando. Increíble, ¿no? Genial, ¿no? Pues venga, vamos allá. Vamos a empezar. ¿Qué es esto? Atún. Atún. Muy bien. ¿Te gusta el atún? No. ¿Cómo que no? Pero este es raro, el rojo. Porque el atún es así de raro. Sí. Es un pescado que no tiene espinas, muy nutritivo. Está raro, el atún. Claro, y ahora además empieza a estar de temporada y vamos, está súper bien de precio. ¿Has visto? Venga. ¿Veis esos palillos de ahí? Sí. ¿Le vais a clavar a cada uno? Pero sin pelearos, eh. Todos. Que cada uno tenga uno clavado. Muy bien. Y la menta la vamos a poner en estos conquitos. Que ahora rápidamente os voy a hacer una salsa. ¿Vamos a tomar tantos? Oye, yo tengo hambre. ¿Y tú? Sí. Es que con esa pedazo de comida... Bueno, ¿veis lo que tengo aquí? Tomates secos. ¿Que los he puesto? Pues están mojados, como no están secos. Bueno, pero es un tomate seco, míralo. Lo que pasa, mira, mira. Mira esto. Pero es un tomate seco, lo que pasa que con el aceite se humedece. ¿Lo ves? Bueno, ahora mira qué pasa, ¿vale? ¿Os gusta la salsa ketchup? Sí. ¿Sí? Sí. Pues os voy a hacer un ketchup rapidísimo. ¿Y mostaza cómo sería? Eso para otro día. Mira, ¿veis aquellas semillas de allí? Sí. Traeme el plato. Ahora vais a ir a coger cada pedacito de atún y lo vais a ir, ¿eh? Para que se le peguen. ¿Lo las metéis dentro? Exactamente. Mirad cómo se le pegan las pepitas. Eso es ajonjolí. ¿Cómo? Ajonjolí. La semilla de una mata, de un arbusto muy pequeñito. ¿Es japonés? Pues, fíjate, esa es una buena pregunta. Se utiliza mucho en la cocina japonesa, pero de esto hay mucho con el Mediterráneo. Fíjate. Muy bien, ¿eh? ¿Qué? Oye, pero que muy bien, ¿eh? Venga, yo voy a ir haciendo la salsa ya. Mirad qué rápida. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien o no? Tomate ya en vez de ser seco, es triturado. Claro. Parece que baila el bote. Hombre, está bailando. Mira, 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 mira. Quieto ahí. Ya está. ¿Qué os parece? Bien. Ya paramos, ¿no? No, hazlos todos. Oye, yo tengo mucha hambre. Bueno. ¿Tú no? Sí. Parece mentira. Ya ves, es que acabamos de comer esa cosa tan rica. Esa cosa tan rica. Venga, aquí vamos a coger esto. Vamos a poner ahí la salsa con un poquito de la menta para que coja ese aroma de menta. ¿Eh? ¿Lo puedo ver? Ah, ahora sí que estás interesado, claro. Un ketchup con menta. No huele a ketchup ni a tomate, huele a menta. ¿Cómo que no huele a ketchup ni a tomate? A ver. Bien. Claro que huele a ketchup. Es un ketchup moderno. Un ketchup rico, rápido. ¿O no? Sí. ¿Eh? Convénzale, ¿eh? Venga. ¿Lo dejamos aquí? Eso lo dejas ahí. Y ahora mira, nos venimos por aquí. Ya tenemos esto encendido. ¿Habéis visto estos amigos míos que me lo dejan todo preparado? Ah, eso. Está afinando ahí abajo. Le ponemos un poquito de aceite. ¿Os gusta? ¿Y nos metemos eso? ¿Lo queréis poner vosotros? Vale. Pero con cuidado, ¿eh? Sí, sí. Venid por aquí. Un momentito. Pero así, a lo lejos, ¿eh? Para no quemarse. Esperamos a que esté un poquito más caliente la sartén. Bueno, la plancha, ¿verdad? Esto está caliente rápido. Rapidito. Rapidito. Oye, mientras... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto ya casi va estando. ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? ¿Lo ves? Hacer tantos y solo. Bueno, los hacemos todos. Venga, los voy a poner ya. ¿Los queréis poner vosotros? Sí. Bueno, un momento. Esto es muy importante. Solamente se acerca un niño al juego si está delante mamá o papá o algún adulto. O sea, con mucho cuidado y desde lejos. Así. Uy. ¿Qué te he dicho? Venga, otra vez. Pero con cuidado, ¿eh? Así. A lo lejos. Con el palito, pero a lo lejos. Muy bien. Vamos allá. ¿Qué te parece, Tonino? Que trabaja muy bien, ¿eh? Que esto casi, casi ya está. Casi acabadito. Mirad, qué maravilla. Venga. Vamos a empezar con el atún. Y acabamos con el chocolate. En cuanto os comáis uno de atún, os dejo probar el chocolate. Vale. A ver cómo ha quedado. ¿Puedo coger yo uno? Sí. ¿Están calientes? No, esto ya está perfecto. Ah, sí. A ver. Pues soltísimo. No, hombre, esto ya está. Píralo. A ver. ¿Qué me dices? Santi. Está bueno. Está bueno. Agua. Te traigo agua. Que se me quema. Que se me quema el niño. ¿Me puedes tomar otro? Te puedes tomar otro. Toma agua. Está rico. Corre. Come. Que se me quema. Dios mío, que nos quedamos sin serie. Tengo que comer el francés. Cómele. En Italia, ¿qué puedes comer? Macarrón gratuito. Ahora dime, ¿sánce y tropica? Dime, ¿sánco cholla?